Hola a todos mis amigos de Eres, yo soy Diego Amos y les dejo un beso enorme. Mi color favorito sería el negro, la verdad. Entonces, generalmente predomina el negro en mis outfits, pero también trato de usar rojo, de repente azul, no sé. De repente me dan algunos días de usar otros colores más, más radiantes también. Creo que lo más importante es la comodidad. Siempre me fijo en estar cómodo y también las sencillas. Me gusta usar jeans, unos tenis cómodos y una playera normal. Quizás una chamarra para mejorar el look. La verdad es que accesorios uso anillos y de ahí en fuera no uso más. Amigos, los invito a ver mi sesión de fotos en Eres. Está buenísima, no se la pierdan. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!